Llévate a la misa de madrugada Paloma blanca, pluma amarilla Tú me das muerte, yo te doy vida Santo Domingo, Domingo Santo Llévate al cielo bajo tu manto Mírese pa' y ancha María, mírese pa' y ancha José Que ya morré a godaño porque no te cojo qué Que el pechito pan que tenía se lo cojo el peque Mírese pa' y ancha María, mírese pa' y ancha José Que ya morré a godaño porque no te cojo qué Que el pechito pan que tenía se lo cojo el peque Mírese pa' y ancha María, mírese pa' y ancha José Mírese pa' y ancha María, mírese pa' y ancha María, mí鹿 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!